Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, África. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, África, vengo a esta tribuna haciendo uso de la facultad que confiere el artículo 76, fracción segunda del reglamento del Senado de la República, para referirme a la presentación del dictamen para la ratificación que nuestro representante ante la República de Filipinas y de manera concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de las Islas Marshall, la República de Palau y los estados federados de Micronesia. Inicio destacando que el nombramiento propuesto por el titular del Ejecutivo y que fue objeto de análisis por las y los senadores que integramos las comisiones codictaminadoras, encontramos en el embajador Daniel Hernández Josep a un destacado diplomático cuyos amplios conocimientos y vasta experiencia en el Servicio Exterior Mexicano. Ponen en evidencia el perfil idóneo para salvaguardar nuestro interés nacional, dejando claro que México es un estado que busca tender mayores puentes y canales de comunicación con las naciones hermanas del sureste asiático y el pacífico. Como bien lo señaló el embajador Hernández durante su comparecencia, Filipinas es un país que se caracteriza por tener una economía estable y que promueve el libre comercio como motor de crecimiento, posicionándose como una de las economías más importantes en la región y un país protagonista en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Este contexto, aunado al pasado histórico y cultural que comparte esta nación asiática con México a través de los viajes que se realizaban en el Galeón de Manila, desde los puertos de Acapulco, San Blas y Bahía de Banderas por todo el Pacífico hasta el archipiélago de Filipinas, han dado paso a que tras casi 70 años del establecimiento formal de relaciones entre ambas naciones, el diálogo político mediante el establecimiento de consultas bilaterales se fortalezca, el comercio bilateral se incremente y la agenda de cooperación se vitalice en rubros clave como lo son el turismo, el técnico-científico, la academia y la cultura. Y si bien la relación de México y Filipinas ha sido provechosa en estos años, aún queda mucho trabajo por realizar para convertirla en una relación integral que amplíe y aproveche a cabalidad su marco jurídico bilateral y que genere beneficios y ganancias mutuas. Por ello, la importancia de contar con un cuadro de la capacidad del embajador Hernández Joseph, quien cumple con todas las características para desempeñarse de manera impecable como titular de nuestra embajada en Filipinas y a su vez refuerce la presencia de México en las Islas Marshall, la República de Palau y los Estados Federados de Micronesia, países donde tendremos una representación concurrente y en los que es necesario desplegar una mayor difusión de la oferta turística, económica y cultural mexicana. Asimismo, tomando en consideración que la diplomacia parlamentaria cumple un papel determinante en las relaciones internacionales de nuestro país. Desde esta tribuna le solicito al embajador Hernández Joseph mantener una comunicación directa con el Senado de la República, de manera particular con la Comisión Legislativa que me honro en prescindir, con el firme objetivo de abonar en la construcción de una agenda cohesiva, coherente, estratégica y de metas definidas en el corto, mediano y largo plazo entre México y dichos estados del sureste de Asia y de Oceanía. Siendo uno de estos primeros acercamientos, nuestra venidera participación en la 31ª reunión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico a celebrarse en el mes de noviembre en la República de Filipinas. Estimadas y estimados compañeros senadores, con este acto de ratificación, aunado a la próxima aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Filipinas, las y los senadores de la República sumamos en las acciones desde este Poder Legislativo a favor del robustecimiento de la relación entre ambos países, así como en la vigorización de la presencia de nuestra nación en el mundo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cora Cecilia.